10. Décimo día para la preparación de la consagración a María. Continuamos con la pregunta, ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? 11. Entonces el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción, increada, y María es la Inmaculada Concepción, creada. ¿Por qué no lo hacemos más fácil diciendo simplemente que el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción y que María fue inmaculadamente concebida? 12. Nuevamente, todo esto es a causa de Lourdes. Deberíamos de culpar a Santa Bernardita. 13. Pero no es cierto. Hablando en serio, debemos agradecer mucho a Santa Bernardita y a San Maximiliano por su fidelidad a la gracia. Ha abierto para nosotros una verdad gloriosa que respalda toda la teología de la consagración mariana. 14. Esta verdad tiene que ver con la unión entre el Espíritu Santo y María. 15. Colby nos lo explica en un pasaje largo y difícil, pero increíblemente rico y digno de reflexión. 15. El cual, antes de ponérselos, presentárselos, me gustaría hacer tres observaciones. Primero, reflexiona sobre estas palabras profunda y devotamente. 16. Mientras lo haces, no olvides que estas son las palabras de despedida de uno de los más grandes santos marianos de la historia, dando respuesta a la pregunta a la cual había dedicado toda su vida y sus energías. 16. Segundo, si parece que Colby exagera un poco hablando de María y su unión con el Espíritu Santo, 17. No te preocupes, el Papa Pablo VI se esmeró mucho para asegurar a los fieles que la enseñanza de Colby es sólida. 17. Tercero, si te quedas con una sola cosa de este pasaje exigente, que sea esta, María es la esposa del Espíritu Santo. De hecho, su unión con el Espíritu Santo es más profunda que lo que entendemos por relación conyugal. El pasaje dice así. ¿De qué clase es esta unión? Ante todo, interior es la unión de su ser con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella, y eso desde el primer instante de su existencia, siempre y para la eternidad. ¿En qué consiste esta vida del Espíritu Santo en ella? El mismo es amor en ella, el amor del Padre y del Hijo, el amor con que Dios se ama a sí mismo, el amor de toda la Santísima Trinidad, un amor fecundo, una concepción. En las semejanzas creadas, la unión de amor es la más íntima. La Sagrada Escritura afirma que serán dos en una sola carne. Y Jesús subraya, así que ya no son dos, sino una sola carne. De una manera sin comparación más rigurosa, más interior, más esencial, el Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada, en su ser, y la fecunda, y eso desde el primer instante de su existencia, para toda la vida, la vida divina, es decir, para siempre. Esta concepción inmaculada, increada, concibe inmaculadamente la vida divina en el seno de su alma. También, para Él está reservado el vientre virginal de su cuerpo, que concibe en el tiempo, como todo lo material sucede en el tiempo. También, la vida divina del hombre Dios. Si entre las criaturas, una esposa recibe el nombre del esposo, por el hecho de que le pertenece, se une a Él, se hace semejante a Él, y en unión con Él, se convierte en factor criador de vida. Con más motivo, el nombre del Espíritu Santo, Inmaculada Concepción, es el nombre de aquella en la que Él vive, de un amor que es fecundo en toda la economía sobrenatural. Hasta aquí, hermanos y hermanas, dejaremos esta maravillosa meditación. Continuaremos mañana. Ven Espíritu Santo, que habitas en María, revélame el significado de la Inmaculada Concepción. Amén. 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 Gracias por ver el video